Una reciente incorporación del sistema es el servicio de gestación en confinamiento. El galpón este que ven acá atrás mío hace desde el 2020 que está en funcionamiento. En general el sistema se ordenó el manejo cada 21 días para concentrar las tareas de servicio, de parto y de estete en una semana. Y bueno, el galpón cuenta con 30 madres, 10 cachorras que se incorporaron hace poco, un padrillo y hacemos inseminación artificial. Esto está bueno para trabajar con los estudiantes que lo puedan ellos hacer en carne propia acá en el campo. Y si tienen que cometer algún error hacerlo acá y no cuando tenga que salir en la vida profesional. El galpón es un sistema de servicio de gestación en dos etapas. Una etapa en jaula individual con cometer automático, el cual ahí la cerda permanece el primer mes hasta confirmar preñez. Y luego pasa a una gestación grupal con cometer automático que tienen sensores electrónicos y con caravanas con chip. El cual va a detectar un sistema, programa de alimentación de cada madre, de cada cerda. Y los sensores detectan ese chip y le va a arrojar la ración que necesita si comió o no comió también. De esta manera eficientizamos el manejo y el consumo de alimento. Porque bueno, los sistemas porcinos más o menos andan en el 70, 80% de costo de alimentación. Entonces de esa manera mejoramos todo el sistema. Y otro factor importante que el hecho de que las cerdas estén en confinamiento hace que no tengamos una pérdida que ocurría antes cuando estaban al aire libre, que era por los abortos estacionarios. Que en la etapa de noviembre a marzo se generan abortos por la radiación del sol. Entonces esa etapa no la tenemos. Y entonces así mejoramos todos los índices productivos del sistema. Luego a partir de esta metodología nueva que están ahora desarrollando, se pasa a la parte posterior que es de Parideras. Claro, sí, se pasa a Parideras al aire libre, digamos. Más o menos las estamos largando una semana antes del parto a las Parideras para que puedan anidar. La ventaja de las Parideras al aire libre es que puedan expresar bien el comportamiento natural de anidar y tienen menor mantenimiento. Verlo ahí, los lechones y demás, eso se ve como bienestar animal. El hecho también acá de la gestación grupal hace que las cerdas puedan manifestar su comportamiento social y bueno, están más tranquilas, se las ve mejor, digamos. ¿Qué estimación se puede hacer aproximadamente de la población porcina con la que cuenta el campo pozo del parril? Y más o menos estamos en una producción de 500, 600 capones al año. En promedio 12 lechones destetados por madre, considerando que si bien el sistema de inseminación nos permitió tener más número de lechones por parto, pero bueno, el hecho de que sea un sistema al aire libre todavía, la etapa de maternidad, hace que los lechones destetados sean un poco menos, pero por ser un gran número de lechones nacidos, superior a lo que sería con monta natural.